Y a partir del próximo viernes inicia la llamada Santa Convocación de la Iglesia de la Luz del Mundo en Guadalajara. En ausencia de su líder, Nazón Joaquín García, detenido en California desde el pasado 4 de junio por abuso sexual, se va a llevar esta conmemoración. Pero además, como viene haciéndolo todos estos años, el gobierno de Jalisco sí le va a prestar a la Iglesia las escuelas públicas para dar alojamiento a los feligreses. Información es de nuestro compañero Paco Santana que está allá en Guadalajara. Adelante. Es legal porque estas escuelas están en la tutela o en el dominio del Estado. Por lo tanto, en función de lo que se ha venido facilitando año con año, nosotros determinamos darles incomodato a estos inmuebles. Los permisos se solicitan a la Secretaría de Educación, nos los otorgan bajo oficio en las atribuciones que la Secretaría tiene como administrador de estos planteles. Eliezer Gutiérrez, ministro de Comunicación Social de la Iglesia de la Luz del Mundo, asegura que desde hace cuatro décadas su iglesia da mantenimiento y hace mejoras a los planteles educativos antes y después de usarlos. Arreglarles, por ejemplo, sus sanitarios, fumigarlos, pintarlos, reparar ventanas rotas, hacerles las mejoras sustantivas para que puedan también ayudarles a los niños que regresan a los planteles escolares. Esta es la primaria Benito Juárez, una de las 62 escuelas que estarán en como dato de la Iglesia Luz del Mundo. Así se ven los salones, patios y sanitarios. Se habilitaron comedores supervisados por Protección Civil de Jalisco. Se espera que en estas escuelas sean alojados 41 mil feligreses. Revisión a lo que son los albergues, tanto escuelas como casas de resguardo en materia de instalaciones de gas y medidas de seguridad en materia de centros de esparcimiento.